La combinación de los signos Aries-Sol y Cáncer-Luna combina los rasgos determinados y agresivos del cordero, con la sensibilidad, simpatía e intuición del cangrejo. Este emparejamiento produce una calidad única que generalmente le permite tener éxito en una variedad de esfuerzos. A diferencia de muchos tipos dinámicos de Aries, puedes sentir al otro tipo antes de llegar a una conclusión inmediata. La influencia del cáncer ralentiza una tendencia simplemente a reaccionar con una respuesta agresiva a cualquier estímulo. Es probable que ponga más pensamiento y comprensión en sus acciones. Tienes una habilidad especial para manejar a las personas porque sabes cómo capturar su imaginación con tu talento para los llamamientos dramáticos y tu aparente preocupación por su bienestar general. Esto no quiere decir que eres humanitario por naturaleza. De hecho, como todos los Aries, en cierto modo eres egocéntrico. Pero lo suficientemente talentoso y sensible como para presentarse siempre bajo una luz muy convincente. Aunque no es intencional, a veces dañas a los demás o les haces daño, sin comprender que lo estás haciendo. Sus percepciones sociales son tan agudas que puede elevarse muy rápidamente con mucho apoyo popular. La facilidad con la que puedes liderar es a veces una maravilla incluso para ti mismo. Si bien tienes mucho orgullo en tus habilidades, a menudo puedes encontrarte un poco inseguro por dentro. Puede cuestionarse cómo puede reunir el guión y la emoción que le permite expresarse de manera tan convincente. Es importante que recuerde no tomarse demasiado en serio y evitar excesos en la dramatización. Esta combinación es una especie de desajuste porque la parte de Aries es inquieta, motivada y valiente, pero la personalidad de Cáncer es cuidadosa, cautelosa y orientada a la seguridad. Alguien que fluctúa y carece de seguridad. El resultado es un lado emocional que quiere ser cuidadoso y tener una sólida sensación de seguridad, pero al mismo tiempo, un ego que quiere emoción, desafío y riesgos. Eres astuto y emocionalmente profundo como un Cáncer, pero también tienes un fuego que te conduce como un Aries. La seguridad en las áreas del hogar, el dinero y las emociones son una parte muy importante de usted y algo que estará a cargo de una gran parte de sus elecciones de vida. Este desajuste dará lugar a algunos de los problemas que enfrenta en la vida porque su situación es prácticamente imposible. Después de tratar esta división, hay muchas posibilidades para el Aries Cáncer. Su potencial total puede liberarse si establece una base emocional fuerte para usted. La combinación de un Cáncer poderoso y creativo con un Aries, que es tan dinámico, inteligente y consciente, no sólo puede superar los problemas de la infancia, sino también tener mucho éxito en la vida. Sin embargo, tenga cuidado con los rápidos cambios de humor derivados de la persona altamente sentimental y emocional en el fondo, que se mezcla con la parte del dictador de su personalidad. Una explosión es posible porque tiendes a calmar tu ira durante un largo periodo de tiempo hasta que decides liberarla. Este es otro de los desafíos que enfrenta en la vida. Debe abstenerse de estar molesto con su sentimiento natural de ser valiente y seguro acerca de sus talentos. Posiblemente su situación inicial en el hogar no fue feliz de alguna manera o incluso se vio interrumpida, lo que provocó un conflicto con su sol y su luna. Es casi seguro que su infancia sea la fuente a la fijación con seguridad y que la convierta en una prioridad tan alta. Un ambiente hogareño que es diferente al que tenía en su juventud es anhelado porque quiere compensar la situación en la que se encontraba. Debe tener cuidado de no exagerar en este departamento y de tener sus habilidades y talentos de liderazgo por ser innovador. El hombre Aries Sol Cáncer Luna Estos hombres combinan la agresividad del Aries con la intuición y la sensibilidad del cáncer. El hombre Aries Sol Cáncer Luna probablemente tendrá éxito en todo lo que se proponga. No se parece en nada al típico Aries, este tipo puede sentir lo que otros sienten y usarlo al tomar decisiones. La influencia del cáncer lo ayuda a ser menos impulsivo y más capaz de pensar dos veces antes de actuar. Es bueno tratando con personas porque puede ver lo que imaginan y por qué a veces son dramáticas. Pero es lo suficientemente sensible y talentoso como para convencer a otros de que tiene compasión. Cuando lastima a alguien, puedes estar seguro de que lo hará sin querer. Su percepción sobre lo que está sucediendo en el mundo puede ayudarlo a tener opiniones populares. Es fácil para este hombre liderar. Está orgulloso de lo que es capaz de hacer, pero tiene inseguridades. Es probable que se pregunte cómo tiene tanta emoción y poder para expresarse de manera convincente. Si quiere tener éxito, debe evitar ser extremo o demasiado dramático. La mujer Aries Sol Cáncer Luna La mujer Aries Sol Cáncer Luna es aguda y vive a un ritmo rápido. Ella tiene un gran recuerdo y puede recordar lo que sucedió hace años. Esta mujer quiere tener un propósito y es orgullosa, segura de sí misma e inteligente. Pero no pienses que es demasiado egoísta porque, de hecho, es muy cariñosa y amable. Es imposible que ella trate mal a los demás. Sincera y simple, es sensible y fácilmente desilusionada por las personas que quieren aprovecharse de ella. Cuando se molesta, esta mujer es extrema en sus reacciones, pero volverá a su antiguo yo muy rápido. Es difícil predecir sus estados de ánimo y emociones. Si quiere ser más efectiva, necesita pensar más antes de hablar, ya que sus palabras duras y sus opiniones honestas pueden dañar a los demás. Es leal y una buena amiga, que defiende y apoya a sus seres queridos. Su sensibilidad emocional puede hacerla propensa a ser engañada por aquellos que buscan explotar este tipo de debilidad. Esta mujer pone un alto precio a las personas y sus sentimientos, no al dinero. Ella definitivamente no es el tipo de negocio. La creatividad y la sociabilidad son lo que necesita usar para sus elecciones profesionales. La combinación de su sol en Aries y su luna en Cáncer mezcla los rasgos agresivos y determinados de Aries con la sensibilidad, simpatía e intuición de Cáncer. Este par produce una cualidad única que generalmente permite que tenga éxito en una variedad de esfuerzos. A diferencia de muchos tipos de Aries dinámicos, puede sentir a los compañeros antes de saltar a una conclusión inmediata. La influencia Cáncer alienta una tendencia meramente para reaccionar con una respuesta agresiva a cualquier estímulo. Es capaz de poner más pensamiento y comprensión en sus acciones. Tiene una maña de manipular a la gente debido a que sabe cómo capturar su imaginación con su olfato por peticiones dramáticas y aparente preocupación por el bienestar general. Esto no quiere decir que es humanitario por naturaleza. De hecho, como todos lo Aries, es algo egoísta en algunas cosas. Pero suficientemente talentoso y sensible siempre se presenta a sí mismo de una manera muy convincente. Aunque no es intencional, en ocasiones daña a otros o los hieres y comprender que lo está haciendo. Sus percepciones sociales son tan perspicaces que puede subir rápidamente con mucho apoyo popular. La comodidad con la cual puede tratar es en ocasiones una maravilla inclusive para la misma persona. Mientras que está muy orgulloso de sus habilidades, puede a menudo encontrarse a sí mismo un poco internamente inseguro. Puede cuestionar cómo puede reunir la arremetida y emoción que le permiten expresarse a sí mismo tan convincentemente. Es importante que no se tome tan seriamente y evite excederse en la dramatización.